Desde el aire durante las 24 horas del día, la Fuerza Aérea trabaja para proteger a los colombianos y defender la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional. Este año la institución cumple sus 100 años de servicio al país y queremos exaltar el compromiso, valor y vocación de quienes defienden la patria desde las alturas. Gracias por su esfuerzo, valor y entrega. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.